Darío Noticias Este miércoles, miembros de la oposición política nicaragüense y las víctimas de la represión gubernamental se reunieron en San Salvador con la Comisión para Nicaragua, conformada por la Organización de Estados Americanos. Félix Maradiaga, del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, señaló que existe una plena coincidencia entre la oposición sobre una salida cívica y no violenta a la crisis del país. Tenemos plena coincidencia en que la salida a la crisis de Nicaragua tiene que ser una salida cívica, no violenta y eso es lo que venimos a reiterar a la Comisión de Alto Nivel. Mientras la OEA, a través de su comisión, se reunía con las víctimas de la represión desatada por Daniel Ortega, la embajadora sandinista Ruth Tapia, ante el Consejo Permanente del Organismo Hemiférico, acusó a la CIDH de llevar mentiras en sus informes presentados a la OEA. Y que actúen con imparcialidad y dejen, de una vez por todas, de seguir utilizando criterios selectivos, discriminatorios y politizados en sus informes. Dejen de traer informes llenos de mentiras a la OEA. En El Salvador, los escarcelados políticos denunciaron las torturas cometidas por los operadores sandinistas dentro del sistema penitenciario y señalaron, mediante informes, el asedio, amenazas y hostigamientos que viven junto a sus familiares desde que fueron puestos en libertad. Mi nombre es Irlanda Jerez. Estuve secuestrada 329 días. Puedo explicar claramente las torturas, violaciones y privaciones que tienen mis hermanos en este momento en las mazmorras del reino. En donde muestra cada una de las formas de vulneración o violación, como ya le mencioné, a este grupo específico de excarcelados políticos, donde se dan manifestaciones de pintas en las casas, amenazas a sus familias, fotografías, persecución, reencarcelamiento, etc. Desde la Iglesia Católica, el Obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, reflexionó sobre la unidad para la construcción de una Nicaragua de todos y no de unos pocos. Que Nicaragua debe cambiar. Que necesitamos construir juntos, desde ya, la Nicaragua que anhelamos y que soñamos. La Nicaragua de todos y no de unos pocos. En Nicaragua, para Voces en Libertad, informó Francisco Torres Tapia. Darío Noticias